Actualizar tus datos de contacto es importante. Actualizar y validar tu correo electrónico y número de celular en la ficha RUC te permite estar informado sobre tus obligaciones tributarias, recibir mensajes de interés y recuperar tu clave SOL sin acudir a un centro de servicios al contribuyente. Si eres persona natural sin negocio, debes tener al menos un dato de contacto validado. Si eres persona jurídica o natural con negocio, debes tener ambos datos de contacto validados. Si no cuentas con alguna de estas condiciones, al momento de ingresar a ZUNAD Operaciones en Línea y acceder a la opción Mis Trámites y Consultas con tu clave SOL, te aparecerá el siguiente mensaje. Y te mostrará la pantalla con el estado de validación de tus datos de contacto. Si tu celular y o correo electrónico son los correctos, debes solicitar el envío de los códigos de verificación dando clic en el botón Enviar código de verificación. Te llegará el código de verificación a tu correo, que deberás registrarlo y presionar Continuar. Además, te llegará un mensaje al celular que deberás registrarlo y darle clic en Continuar. Luego, se mostrará una pantalla confirmando que tus datos se encuentren validados. ¿Qué debo hacer si mi teléfono o correo registrados en mi ficha RUC han variado? Cuando se muestra el mensaje emergente en Mis Trámites y Consultas, ingresa a la opción Si ya no usas el celular o el correo registrado, puedes actualizarlos. A continuación, procede a activar el botón celeste para registrar los nuevos datos. Luego, haz clic en el botón Enviar código de verificación y termina todo el proceso para validar tus datos de contacto. Recuerda, puedes actualizar tus datos de contacto desde su NAT virtual o el app Personas.